Y miren, mientras los vacacionistas se sumergen entre las olas, las autoridades están más alerta que nunca ante los ataques de tiburones en las playas de los Estados Unidos. En Long Island, Nueva York, un salvavidas fue mordido cuando estaba entrenando en el agua. Y en los callos de la Florida, una mujer y una adolescente resultaron gravemente heridas durante dos encuentros separados con tiburones. Las autoridades desplegaron helicópteros y drones para poder localizar a esos escualos y recomendaron a los bañistas no usar joyas brillantes, nadar en grupos y visitar playas donde haya salvavidas.